Hola a todos, para mí es muy grato volver a estar con ustedes en estas plataformas del Museo de Arte del Tolima, en el ciclo de conferencias, de charlas y entrevistas que estamos haciendo como homenaje al maestro en artes plásticas y gran gestor del Museo de Arte del Tolima, Julio César Cuitillo. Julio César, quien falleció hace poco, fue hace 17 años uno de los artistas gestores de este proyecto y quien posteriormente apoyó la creación de la formación de la Escuela de Bellas Artes en el Tolima, de la que fue profesor desde sus inicios hasta su fallecimiento, profesor de Historia del Arte y profesor de Pintura. Hoy, tenemos un invitado muy especial que nos hablará de uno de los artistas participantes de la muestra Centenarios, que es una muestra que integra a cuatro artistas fundamentales en la conformación de la modernidad del arte moderno en Colombia durante el siglo XX. Estos son Cecilia Porras, Edgar Negret, Alejandro Obregón y Enrique Grau. Sobre Enrique Grau, precisamente, tenemos aquí a una persona que quizás podríamos decir fue quien más compartió y que más lo conoció durante muchísimos años, que es Henry Laguado. Henry Laguado nació en Pamplona en el año 44 y es, muchos lo conocen, por supuesto, porque es el creador del Festival de Cine Bogotá, director de Bogocine y una persona que obviamente ha estado vinculada a los procesos de la cultura de toda la vida. Entonces, Henry, bienvenido. Para nosotros es un placer tenerte acá y poder conversar de una persona a la que queremos tanto como lo fue y lo es el maestro Enrique Grau. Darío, muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar sobre el maestro Grau que, al lado de tanta gente que nació en el año 20, hizo que el arte colombiano entrara en la modernidad. Para mí, que lo conocí de los años 60, pues es un honor poder estar en este canal del Museo del Tolima y saber que hay esta exposición con estas obras de los años 50, 60 y creo que 70 que muestran de alguna manera el proceso de él en Cartagena, del proceso después con las plumillas y obviamente su entrada al óleo y a estas figuras que para mucha gente representan al maestro, aunque me gusta mucho que en esa exposición haya esa variedad, desde ese principio hasta lo que podría ser la dama esta de tul negro que tiene encima. Ah, perfecto. Sí, pues hablando un poco del maestro Grau, el maestro Grau que nace en Panamá en 1920, pero es de una familia del 18 de diciembre de 1920, pero es de una familia cartagenera y al poco tiempo pues él está educándose y todo en Cartagena, donde comienza a pintar un poco de manera autodidacta y luego terminará formándose en Nueva York, en el Art Student League en Nueva York y en la Academia de San Marcos, en Florencia, en la década de los 50. Hacia 1940, Grau con 20 años, quizás menos de 20 años, seguramente los ha cumplido por la fecha en la que cumple, hace una participación en el primer salón de artistas nacionales y gana una mención con una obra mulata cartagenera. Esta mención es precisamente la que le permite ir a Nueva York, entonces, Henry, en algunas biografías, en algunos libros, yo he leído que tal vez el maestro insistía, insistía en que él había aprendido, ¿realmente era de manera autodidacta? Bueno, la verdad es la siguiente. En primer lugar, sí, nace dentro de estas familias aristocráticas, por decir algo, cartageneras, y las señoras de esa época y de esa clase no tenían sus hijos en Cartagena, sino que iban a Panamá, porque en Panamá estaba el hospital norteamericano, y allá iban a tener los hijos, y ahí es donde nace Grau. Después se van para Cartagena y él se siente toda la vida de Cartagena. Aunque tenía familia en Panamá, él era completamente cartagenero. Él tenía una abuela que le decían mamacita concha, era una mujer que tuvo que ver, pintaba, hacía obras de teatro, y creo que fue la persona que lo llevó a entrar realmente en esta parte de la pintura, y yo creo que ella, a un nivel familiar, le fue dando quizás las primeras lecciones, si se puede decir, de cómo utilizar el óleo, cómo dibujar, y por eso sí, era autodidacta, pero con esa abuela encima, que era una mujer maravillosa para ese momento en Cartagena. Él allí comienza a trabajar en sus cosas y empieza a pintar. Lo primero que él hace realmente es copiar las imágenes de las artistas de cine que venían en revistas de Cuba, que en ese momento eran muy buenas con respecto al cine y con respecto a las divas del momento. Hay muchas obras de él que son reproducciones de algunas de estas imágenes que habían en estas revistas. Y todo esto venía porque el papá de Grau fue alcalde de la ciudad, fue presidente del Club Cartagena, y era un enamorado del cine, iba casi todas las noches al cine, ¿y con quién iba? Con su hijo, con Enrique, y lo llevaba al cine, y ahí comenzó también toda esa historia que se refleja mucho más adelante en Grau, como director de cine, por decir algo, y también influye de alguna manera en sus obras, especialmente en los años 80, cuando las obras, como él mismo dice en algún documental, cuentan una historia. No es solamente una imagen quieta, sino que si uno las mira, uno puede ver en ella una serie de cosas. En ese momento, el padre recibe la visita del presidente de la república, y por A o B le muestra lo que hacía el hijo, y ve a la murata cartagenera, y el presidente, creo que era Santos, le dice que mande eso al salón, que se abría el primer salón de artistas colombianos, y él manda la obra. Y la obra recibe una mención, y entre otras cosas, la mención está firmada por Jorge Elías El Gaitán, porque él era el secretario de Educación, o el equivalente al ministro de Educación del momento. Y esa obra se convierte en la obra importante del salón a nivel público, tanto que en una de las revistas del momento aparece en la portada, y Grau entra a Bogotá con su misma gente, pero ahora del círculo cerrado de Bogotá. Y además, haber recibido esa mención, le permite que él una beca. Y con esa beca es que él se va para Estados Unidos, y con esa beca es que entra al Student Arts League, que es un sitio que en ese momento es maravilloso para los que querían conocer sobre el arte y aprender sobre el arte, porque allí se estaban, comillas, refugiando los mejores artistas europeos, especialmente los alemanes, que estaban saliendo de la guerra. Estamos hablando de finales de los principios de los 40. O sea, en plena guerra mundial, allá estuvo Grau, y allí conoció a esta gente, y esa gente la influyó de una manera muy fuerte, y permite que él comience a hacer una serie de innovaciones, porque, entre otras cosas, se puede decir que de los artistas del momento, de los artistas plásticos de esa época, él se fue convirtiendo en un verdadero intelectual, en un verdadero casi que científico, alguien que no solamente pintaba lo que veía, sino que se instruía al máximo en lo que iba a ser. Y por eso yo creo que, sin ningún problema, uno podría decir que era el personaje más culto de toda esa generación. Bueno, además es una generación muy especial, y qué bueno que lo menciones, porque es que no solo esta generación de los 20 es la que trae la modernidad, o sea, lógicamente la figura de Negredo, de Cecilia Porras, o Judit Márquez también, o Alejandro Obregón, perdón, o todos estos, sino que además, pues es una generación que tiene también los escritores, o sea, porque es que García Márquez, pues es del 28, ¿no? Todo el grupo de La Cueva, Álvaro Cepeda, Zamudio, todos ellos, de alguna manera, eran el entorno de la generación de Grau, y era lo que Grau tenía al regresar al país, al tenerse contacto en Barranquilla con toda esta gente, un grupo realmente de élite, una élite cultural, una élite artística, y sin duda, y sin duda, pues entre ellos, por lo que narran y por lo que nos acabas de decir, pues el maestro Grau brillaba, obviamente por su intelecto, por su capacidad, su fino humor, que un humor fino y satírico requiere una inteligencia muy aguda, realmente, y, por supuesto, por las lecturas y los procesos que hacía. Eso que hablas de que él era casi un científico, pues también nos hace referencia a los trabajos que años más tarde va a hacer de carácter botánico, y que va a ser de carácter zoológico, zootécnico, que es parte de su obra, pero tras los que hay, obviamente, un conocimiento de fauna, de flora, de, bueno, de ciencia, verdaderamente interesante que menciones ese punto, porque pocas veces veo uno que lo mencionen con la figura de Grau. Muchas veces creo que vemos a Grau con dos elementos. El uno, con estas mujeres exuberantes que terminaron siendo tan populares en el contexto colombiano, pero que son solo una partecita de la obra del maestro Grau, y, por otro lado, porque esas obras precisamente pareciera que no fueran políticas, pareciera que fueran la negación de lo político. Y yo creo que en este punto la gente tiene mucho que aportarnos porque, como hablamos en alguna oportunidad, al contrario, todo el trabajo de Grau de alguna manera tiene una relación con lo político. ¿Cómo me ayudas a desarrollar ese tema? La obra de Grau, especialmente de las mujeres con sus sombreros, aparentemente era una frivolidad, aparentemente era una cosa simpática, de disfraces, pero realmente uno siente analizando la obra que es una ironía a su propia clase. Todas estas mujeres, las caras de las mujeres no pertenecen a ese tipo de mujer, son prácticamente casi que una indígena, aparentemente con todos estos adornos que tiene, pues la convierten en una señora bien, pero realmente las caras son completamente lo que Grau quería la trietnia. Él siempre tuvo en cuenta al negro, al indio y al blanco. Y creo que ahí hay una de las cosas importantes de él, que siempre había algo que era como un toque burlón, un toque, entre otras cosas, muy costeño, porque si hubo alguien de la costa y que realmente era rumbero y bailarín y fiestero, fue él. Y eso nunca lo olvidó. Y ahí, de alguna manera, salen reflejadas especialmente en esa parte. Hay que tener en cuenta que durante su obra, en los años 50, él hace un óleo que es sobre lo que estaba sucediendo con el asesinato de Jorge Elías del Gaitán en el 48, y su obra termina, su última exposición, es una exposición muy fuerte sobre la violencia. Es una exposición que muestra, por ejemplo, a una cabeza que está sirviendo de balón a una bota que no se sabe de qué es, si es militar o si es de otra cosa. Él hace un tríptico muy fuerte también que es una figura que está hecha de puros otras figuras y que pareciese que fuera Raúl Reyes y así hizo una es muy fuerte y yo siento que esa parte no se toca en la obra de Grau cuando realmente él tenía esa digamos esa manera de contar sin ser tan obvio, sin hacer panfletos, sin estar diciendo viva la revolución y siendo él una persona de alguna manera de ideas de izquierda, pero de ideas de izquierda positiva no negativas, eso es lo que yo considero que hizo Grau respecto a esa parte científica, es que por ejemplo cuando él descubre las mariamulatas, que es este animal que está en el Caribe y comienza a leer sobre eso, a estudiar sobre eso, a darse cuenta que no era un córbido como se creía, sino que era un animal especial, decía que era un ave que estaba en trance de cerca Nora y se empajó, como él decía, un poconón de información sobre este animal, lo cual volvió a ser con San Pedro Claver, él conocía la historia de San Pedro Claver como nadie, sin embargo, lo que hizo fue entregarse de lleno a ver cómo era realmente San Pedro Claver y por eso es que es otra parte que casi nadie habla y es la parte conceptual que tuvo Grau con la escultura de San Pedro Claver. Bueno, pero es que también, también es que el tiempo que les tocó vivir a ellos es un tiempo o sea, verdaderamente, verdaderamente muy especial tanto en lo tanto en lo nacional como en lo internacional, ¿no? Recordémonos que la década del 40 es una década que ve de alguna manera pues esta transformación del gobierno liberal que pasa a manos del mundo conservador en Colombia pero terminan enfrentadas las dos facciones y tras la muerte de Gaitán e inclusive unos años antes pues se desata una ola de violencia que para muchos para muchos no ha concluido para muchos es una violencia que ha continuado hasta hoy pese a acuerdos de paz y pese a todo una confrontación interna que ha costado muchas vidas y que ha costado mucho sufrimiento entonces la escena la escena local era esta y la escena internacional pues desde ese mismo momento en que Grau está en Estados Unidos está la segunda guerra mundial Grau en el año 40 pues está en Nueva York que todavía no ha entrado a la guerra pero cuando se va de Nueva York pues ya Estados Unidos está inmerso en el conflicto y le toca de todas maneras vivir ese momento vivir posteriormente lo que fue la guerra fría y la lucha de los poderes hegemónicos entre la izquierda y la derecha y todo este intento norteamericano de despolitizar el arte posterior a la segunda guerra mundial para para contrarrestar un poco la fuerza que traía el bloque soviético tanto en Europa como en varios países de América Latina pues México donde está en ese momento incluido y todo lo que pasaba a nivel del arte donde los muralistas y los escritores y todo estaban en una izquierda militante en una izquierda que quería digamos cambios políticos muy fuertes entonces lógicamente cualquier artista como seguramente cualquier habitante en ese momento de Colombia pues tenía que tener algún tipo de relación con con esta situación o sea y y obviamente pues creo que cuando Grau más allá de esos elementos de la violencia que trabaja en el 48 y que vuelve a trabajar para la exposición del 2003 que es de la que hablas y que y que muestra pues que la la mujer con machete las piernas mutiladas por los por las minas quebrapatas esta figura de la que le salen le salen como fusiles de la que hablas del tríptico que quizás es Raúl Reyes en fin todas estas figuras de amarrados o víctimas de la violencia es en el intermedio pues esa posición de buscar lo estético y buscar un diálogo diferente y de pronto hablar de temas sociales o étnicos pero desde un punto de vista menos panfletario podríamos decirlo pues también es una posición política o sea esa vía esa vía es una de las opciones y creo que que esa precisamente pues es el fundamento de la de la modernidad o sea al final de cuentas hay un hay un como un momento de quiebre que es cuando acaba la dictadura de Rojas Pinilla en el 57 y se hace el salón de arte moderno de en la lucha de 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 la lucha y posteriormente el salón nacional del año entrante que es un salón que había sido aplazado y en el cual pues Grau gana el primer premio y gana el primer premio también son premiados otros artistas en fin que entre el 57 y el 60 digamos que tenemos como el acta de nacimiento oficial del arte moderno en Colombia y el grupo que que está a la cabeza empezando por Grau cierto con Alejandro Obregón con el joven Botero en ese momento y todo finalmente pues son nuestras grandes figuras dentro de la modernidad o sea que 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 la toma de posición de ellos frente a todo este tema de la de la guerra fría y el abandonar eso y empezar a generar una 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 propuesta digamos estética independiente pues claro que es una posición política me parece a mí no sé o sea en tu cercanía con Grau el que te decía esas cosas porque porque lo que yo recuerdo es que el de política si hablaba en la vida social y además se burlaba y se reía y criticaba la política entonces que si es cierto que ese tema de los años 50 cuando ellos dejan de tratar aparentemente esos temas de todas maneras es una posición frente al conflicto ¿no te parece? me parece muy bien y quiero felicitarte por el conocimiento que tienes tanto de Grau como de la historia contemporánea del arte en general en Colombia se nota a través de las ciertas frases que tú dices lo que tú sabes y te felicito Darío quiero contarte algo que es una anécdota que creo que no existe en ninguna parte y es que cuando Grau sale de Estados Unidos no porque quisiera propiamente sino porque como estaba allá le iba a tocar ir a la guerra y Grau dijo no yo sí allá no voy y claro se vino para acá y eso fue un poco complicado de hecho pasaron cosas esto es una anécdota anécdotas muy muy personales él siempre tenía problemas cuando regresaba a Estados Unidos porque allá tenía algo por allá que decía que seguramente no había cumplido con una con una un mandato o una cosa así siempre tenía ese problema cada vez que entraba por eso cuando Belisario Betancur lo nombre embajador como nombró a varios embajadores pues para eso era una maravilla porque pues él podía entrar y salir como embajador pero eso le pasó y ahí también él seguramente todas esas cosas le llegaban al alma con lo que estaba pasando en el país con la situación de Estados Unidos con la guerra todo eso influyó pero también hay que tener en cuenta algo que que hay que reconocerle a una persona que tal vez tú conociste de cerca que fue Marta Trava Marta Trava no hizo el arte colombiano Marta Trava difundió a esta gente que estaba estaba en su momento ellos ya estaban cuando ella llegó ella ella no los hizo pero sí los hizo conocer los hizo ver y los volvió divas recuerdo que en los periódicos salían páginas enteras de cualquiera de ellos esa foto de Hernán Díaz es maravillosa donde están los que en su momento eran las figuras figuras y eran más era más lo que ahora es la cosa frívola digamos es como lo que llaman los likes porque mostraban al ser humano recuerdo por ejemplo a Marta Trava que tenía un programa de televisión a las 11 de la noche y la gente se quedaba a verla porque ella llegó con una capul estilo Beatles entonces tenía un acercamiento a muchísima gente gente joven la gente mayor porque sabía de qué trataba y la gente joven porque veía a esta Argentina que no paraba de hablar y que hablaba muy bien y uno creía que estaba entendiendo todo lo que decía y todo lo que decía era poner a la gente en conocimiento de una serie de personajes maravillosos eso es una virtud de ella que realmente hicieron los fundamentos de lo que ahora es este arte que a veces uno piensa que quién sabe qué le está pasando porque se ven unas cosas que uno dice caray esto qué es ¿no? bueno pero ese es otro paseo pues el Marta Trava claro que tenía un verbo maravilloso pues ella antes que crítica de arte y todo eso pues era poeta y además de eso pareja pues de Jorge Salamea que tenía también un verbo extraordinario no me imagino como si era una discusión entre esos dos parlanchines podría ser extraordinario realmente una discusión marital entre ellos pero bueno recuerda que ella su mentor o la persona que era como su profesor era Romero Orest que estaba considerado en ese momento el crítico más importante de Argentina pero esa es otra historia pero mira que todo esto tiene por supuesto que ver con con Grau y eso porque el momento el momento en que llega Marta Trava al país que es precisamente cuando Rojas Pinilla inaugura la televisión y le dan la oportunidad de hacer su programa y no estoy seguro si Prisma fue el primero o segundo programa que tuvo Marta Trava pero creo que era Prisma como se llama el programa lo cierto es que para el año 48 precisamente en Bogotá se había fundado la Unión Panamericana de Washington y el y el primer secretario de esa Unión Panamericana de Washington que luego ya se llamó la OEA pues fue Alberto Lleras Camargo y la OEA esa Unión Panamericana de Washington creó un departamento digamos de arte una sesión de cultura un museo etcétera y ese pusieron al frente eso un cubano José Gómez Sicre que había trabajado con Alfred Barr en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y de alguna manera él se tomó el trabajo de contactarse con toda esta escena latinoamericana e impulsar todo este arte o sea todo este intento de despolitizar el arte y de promover los valores de la modernidad en América Latina para desmantelar destruir y borrar de la faz de la tierra el muralismo mexicano y el indigenismo y todo este y todo este arte social que para entonces era lo que más se hacía en América Latina entonces José Gómez Sicre financia los libros de Marta Trava financia los cortos monstruos cardinales y financia la nueva pintura latinoamericana todos estos volúmenes y toda esta acción digamos de Marta Trava tan importante como la de otros críticos pues en otros países y por supuesto impulsan desde Washington pues la creación de las bienales y los museos de arte moderno entonces la bienal de Sao Pablo o el museo de arte moderno de Sao Pablo o el museo de arte moderno de Bogotá tienen este impulso de Gómez Sicre que en estos comienzos pues era muy cercano a Marta Trava y todo este proceso entonces de alguna manera lo que hace este grupo que han elegido digamos para promocionar este grupo que sale maravilloso en esa foto Hernán Díaz en las escalinatas de la Universidad de los Andes y que lo publican todos ellos en los libros donde está Villa Mizar está Negrede están todos pues ellos tienen este digamos la obra lo que ellos hacen tiene este eco en Estados Unidos en las exposiciones que hacen en la Unión Panamericana en Washington y a su vez en lo mandan a Austin, Texas a exposiciones a eventos en Chicago en San Francisco o sea hay un impulso digamos desde el punto de vista norteamericano donde permite la difusión y la internacionalización hasta cierto punto de estos de estos artistas lo que menciona de Marta Trava es tan clave que contaba mi mamá que era socia fundadora del Museo de Arte Moderno que que el museo pues tenía un espacio pequeño pues era como un pequeño galpón casi que un garaje grande y entonces Marta Trava hace unas conferencias que las conferencias era llevar un cuadro de Enrique Grau un cuadro y hacía una conferencia para los socios del museo y para el público solo con respecto a ese cuadro y al mes siguiente llevaba Cóndores cayendo al agua de Obregón y hacía solo ese y llevaba una obra de Fernando Botero y hacía solamente eso ponía una escultura Edgar Negret y hacía una conferencia solo de una obra como parte de esta como parte de esta de esta de esta promoción de este grupo de artistas hoy hay una serie de estudios inclusive textos argentinos y textos brasileros y norteamericanos que cuestionan un poco esto porque desde un punto de vista lo consideran que fue una presión artificial pero más allá de lo que consideren pues si uno ve las obras y el contexto claramente eran diferentes a lo que pasaba con esa pintura americanista con esa arte americanista entonces quiero que nos devolvamos en esto y y nos cuentes cómo fue posteriormente de del estudio de Grado Nueva York él regresa a Colombia está unos años acá y durante la dictadura de Rojas Finilla él se va a Italia se va a estudiar a San Marcos ¿qué pasa en ese momento? o sea ¿cómo él hace esa ida? ¿y qué es lo que pasa en su trabajo durante este tiempo? yo creo que eso se puede ver muy claro en las obras en donde Florencia aparece como ciudad y sí él sale de Colombia a estudiar en en Italia y obviamente a pasar por España y obviamente a incrustarse en el Museo del Prado y ahí estudiar de cerca a Velázquez y a y a Goya que han sido fueron pues una de las de las de las influencias más grandes al lado de Piero de la Francesca y toda la parte del Renacimiento italiano él allí aprende el fresco aprende a estudiar digamos va a eso obviamente se divierte porque siempre se divertía y siempre lo pasaba muy bien y ahí realmente se siente en su obra especialmente en aquellas en donde entra una especie de geometría del paisaje donde se ve la catedral del Giotto si no estoy mal y unas figuras un poco geométricas que salen después de ese viaje de él a Italia él viajaba cada vez que podía también a Nueva York y dentro de eso hay que decir regresando también a Gómez Sikre que él tenía también un buen ojo porque la gente que él apadrinó de alguna manera es gente que fue realmente gente importante no solamente por el apoyo que él le dio él por ejemplo le donó a Cartagena un grupo de obras de gente del momento latinoamericano esas obras llegaron a Cartagena se hizo allá un museo después de mucho tiempo Grau llega a preguntar por esas obras y esas obras habían desaparecido quizás ni siquiera sabían de quién eran qué importancia tenían y eso es lo que da pie a crear el museo de arte moderno de Cartagena con las obras que se alcanzaron a recoger y ahí Grau comienza a hacer el museo y además de alguna manera a financiarlo y eso es otra obra que es importante que hay que tener en cuenta en el maestro que fue el apoyo a Cartagena la ciudad que amó por encima de todo que a Bogotá que la vivió pero a Nueva York que la gozó también pues pues fíjate lo que da la casualidad después de de varios años de exponer en Colombia yo regreso con una exposición que se llamó Contrapunto en el Museo de Arte Moderno de Cartagena y la exposición que estaba en paralelo era precisamente la de esta la de este Capital Semilla la de esta colección semilla que era la donación de Gómez Cicre con unas piezas extraordinarias y obviamente unos nombres pues que hoy son icónicos dentro del arte moderno en América Latina y que era la donación de Gómez Cicre a Cartagena a ese museo a ese museo que apenas que apenas que apenas nacía ¿no? Es una lástima que después Ana María Escayón que estuvo dirigiendo también esa parte en la OEA inclusive Bélgica Rodríguez pues no tuvieron la fuerza el impulso que tuvo Gómez Cicre con respecto de los artistas latinoamericanos y esa esa promoción de ellos esa parte pues no sé no funcionó allá estuvo también César Gaviria de alguna manera y pues uno siente que esa parte no sé qué pasó se paró pero de todas maneras la obra de Gómez Cicre es algo que me encanta que lo reconozcas y que lo nombres porque sí fue muy importante no solamente para Colombia sino para el resto de Latinoamérica no claro claro hay una nos hemos salido un poco del tema de grado pero es que es toda esa época ¿no? hay un libro que es más o menos haciendo el arte panamericano y donde muestran cómo pues cuando se abre el archivo de Gómez Cicre que él fallece y dice tras tantos años abra mi archivo pues está la correspondencia que él tenía con José Luis Cuevas en México donde Gómez Cicre le decían las cartas tienes que decir esto esto y esto en el artículo y básicamente escribí el artículo medio le cambiaba unas pocas cosas Cuevas y lo publicaba y eran artículos muy importantes pues que que permitieron que permitieron surgir a todo un grupo de nuevos artistas en México que estaban en contra en contra de este muralismo ¿no? Marta Trava en la nueva pintura latinoamericana tiene una frase lapidaria ¿no? explicando lo que había pasado antes de ellos antes de la modernidad él decía el muralismo se extendió como como el continente como un tumor maligno dando muestras de buena salud con frases como esa nadie podía sobrevivir realmente pero bueno en Grau en esa etapa de la que mencionas que es como una etapa como cubista ¿cierto? él casi llega a la abstracción pero nunca es completamente abstracto me encanta eso que estás diciendo porque es así es decir Grau trató de entrar esa parte italiana le sirvió muchísimo ver esta estas edificaciones estas iglesias creo que ahí le hizo ver la parte yo le digo geométrica que él tuvo y él empieza con una especie de abstracción pero la abstracción es que no es un paisaje sino pedazos pedazos de cosas y eso es lo que yo creo que 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 confunde un poco en la obra de él que aparentemente trata de ser abstracto pero le cuesta mucho trabajo hacerlo me parece a mí y por eso es que de pronto casi que de la noche a la mañana regresa fuerte fuerte no hay un cambio a la abstracción llegan los niños de la oscuridad que todavía tienen trazos geométricos y van volviéndose imágenes que están inspiradas en la parte en esas figuras uno podría pensar que son precolombinas esas caras que son como como triángulos son como sacadas de alguna parte de nuestras culturas indígenas esa es una cosa que es muy interesante y él poco a poco va llegando de nuevo a la modernidad en el perdón a la figuración a la figuración de una manera lenta pero como dicen segura y por ejemplo en el museo hay unas plumillas de los años 60 que es cuando él empieza toda esta otra parte super figurativa y que son plumillas en donde él le hace un homenaje a a Goya a a la maja desnuda a la maja vestida a todos esos todos esos conocimientos que tenía en la cabeza y que los va sacando de una manera muy sencilla que el buen conocedor del arte al mirar esas obras se va dando cuenta que los objetos hablan los objetos dicen algo eso es algo que ahí él comienza a trabajar los objetos como mandándole al espectador un mensaje y cualquier obra que tú veas de él es una obra donde hay algo que te está diciendo alguna cosa más allá del cuadro alguna vez con con el crítico Medina Álvaro Medina hablando de un cuadro de él que es una una novia que está con con el con su ponqué y tienes cuchillo en la mano él decía varias cosas independiente de lo de la buena pintura hablaba de que estaba ella sola no estaba el marido o el el esposo el esposo perdón y además ella estaba cortando el ponqué y está mirando no al espectador sino a un lado entonces todo eso si uno quiere empieza el cuadro empieza a contar una historia que es lo que de alguna manera él quería que sucediera que los objetos le fueran contando a uno cosas cosas que van más allá de lo que aparentemente uno está viendo sí Álvaro Medina Eduardo Carrano o sea todos los que los que han escrito sobre sobre Enrique Grau la misma Marta Trava tiene muy claro que hay hay antes y un después de esos últimos años 50 o sea el Grau sin duda fue un talento precoce o sea en el arte hoy en día hay que hablar de talento hablar de esto no 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 es talento toda personalidad puede desarrollarse pero es carreta o sea el Grau era un tipo que a los 15 años dibujaba bien y pintaba increíble o sea sea la abuelita o sea quien sea el que le haya enseñado lo hacía muy bien tenía talento él tenía mucho talento pero mira mira Darío hay algo que a propósito cuando tú dices que era precoz Grau tenía en su habitación en la 94 un cuadro que era una calavera era él decía que esa calavera él la había rescatado de su casa es una obra que él hizo un dibujo que él hizo como tenía tres o cuatro años y lo que a él mismo le llamaba la atención era que siendo un niño la calavera no es frontal como quizás lo haría cualquier niño si no es una calavera de perfil y eso es algo que lo tenía ahí siempre presente como algo de raro distinto en un niño si lo hubiera hecho a los seis o lo hubiera hecho a los diez igual es precocidad claro que era un artista precoz y absurdamente hábil lo cierto es que lo cierto es que sí como te venía diciendo como que en los cincuenta es muy claro ese cambio y hay algo que yo como pintor noto que particularmente me encanta esa relación esa relación de grau con el color en italiano al fresco porque en el fresco quizás el público no lo sabe pero en el fresco digamos que uno pinta con base a un blanco húmedo porque el muro está blanco está húmedo y uno trabaja con un agua de cal y el blanco es la misma cal entonces algunos pintores que trabajan el fresco como grau terminan entendiendo las paletas del color de otra manera y es increíble lo que pasa con grau en Italia porque la paleta se le sofistica se le vuelve se le agrisa un poco se le vuelve un poquito blanquecina pero eso a la vez permite unas composiciones de color inigualables que él no pierde ni posteriormente en su etapa digamos más realista en las pieles de las mujeres y todo se ve esa sofisticación del color que él ha adquirido desde este periodo desde este periodo florentino esto es un dato para pintores pero 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 bueno como aquí de todas maneras la exposición tiene algunas de esas obras pues creo que bien bien lo pueden bien lo pueden observar con Alacena y con otros cuadros que tenemos que tenemos ahí eso es eso en mi concepto es una especie de luminosidad yo recuerdo hace muchos años Propal hizo un almanaque con la obra de él y hizo en un hotel hizo la presentación del almanaque con todas las obras y todas tenían una proyección de luz no sé cómo decir yo le digo luminosidad una luminosidad que yo volví a encontrar después con el tiempo en algunas obras de Ana Mercedes hoyos algunas obras de Ana Mercedes producen una luz algo muy extraño que también ahora hoy en día me parece que lo tiene de alguna manera Zair García es algo muy especial una luz no sé cómo explicar si es el reflejo de la luz o qué pero realmente sí Grado tuvo eso lo tuvo muy siempre siempre en la parte esa de la violencia claro claro en estas en este momento que hablas de estas plumillas que son sobre el tardo y todo nosotros ahí vemos que realmente Grau o sea Grau regresa a la figuración más o menos hasta el año 60 60 62 pero regresa casi que inicialmente es en el papel ¿cierto? en el papel y con las tintas y con el gouache ¿no? con la témpera él regresa o sea es en el papel donde él va encontrando esa figura que tenía siendo tan característica porque yo creo que no solo vuelve a la figuración sino sobre todo y quizás es lo más importante a una figura propia no importa si tiene el modelo al frente que algunas veces lo tuvo sino a una figura que tenía unas proporciones muy particulares que hoy nos permiten y te permiten pues a ti obviamente dentro de dentro del mundo que maneja de grado pues identificar un grado por encima de cualquier otro de su generación tanto en Colombia como en América Latina así es él sí utilizaba modelo él hacía todo hasta hasta la ropa los sombreros todo existían en la realidad solamente que él le daba una particularidad y es lo que tú y todo buen artista tiene es lenguaje cuando uno mira una obra y ve que es de alguien es porque construyó un lenguaje como lo hicieron todos ellos y como lo estás haciendo tú de modo que uno mira y dice bueno un Darío Ortiz por ejemplo un Grau un Obregón cualquier buen artista tiene esa posibilidad de crear el lenguaje y es cierto él está involucrado con el papel y con el papel es que él consigue todas estas plumillas hay unas que son las cuatro estaciones de la duquesa porque él estaba enamorado de la duquesa de Alba y la saca de alguna manera y aunque tenía una modelo tiene esa particularidad que tú dices que no es que está reflejando a alguien en especial sino que está creando una un ícono digamos de comillas belleza aunque no propiamente sean muy bellas las caras pero de todas maneras eso lo hace eso lo hace él al ir construyendo ese lenguaje con una otra particularidad un conocimiento al máximo del cuerpo humano y de cómo dibujarlo y que se vea a pesar de los escorzos a pesar de los movimientos que sí y a pesar de cierto volumen que comenzó a darle a las obras están bien hechos no se siente que hay un error y ahí es donde caen los falsificadores porque el falsificador no tiene la la cosa sofisticadísima de la línea ni de cómo es que va el dedo ni cómo es que va el pliegue y cómo es que une la mano con el hombro y ahí es lo que Grau era perfecto como sus manos sus manos que tengo la historia de Luis Caballero que alguna vez que estaba yo haciendo unos documentales sobre arte lo visité para hacerle unas tomas y me preguntaba por Grau yo le contaba que Grau decía que lo más difícil era hacer manos claro vuelvo después de un tiempo unos dos años después y había un arrume de papeles de dibujo lleno de manos que había hecho Luis con base en lo que en lo que yo le había comentado pero después Grau y esa es otra anécdota cuando hace el mural del centro de convenciones de Cartagena él dijo hacer manos es difícil pero hacer zapatos es peor es muy difícil y creo que sí pero ustedes los pintores ese tema de Grau esa relación que haces con Goya es muy es clarificadora porque mejor hecho nos da muchas luces los que analizamos y tratamos de estudiar un poco su obra y todo porque es que Grau pertenece a un grupo de artistas que trabaja cierta proporción y es muy escaso oye aquí para el público por supuesto no para ti Enrique hablar de del tema de las proporciones pero las proporciones cuando uno estudia la figura humana pues uno estudia cuál es la proporción y la proporción supuestamente de los seres humanos es siete cabezas y media o sea caben siete cabezas y media en un hombre o una mujer pues de pie recto y si lo queremos que sea heroico y si queremos que sea de cierta manera pues vamos aumentando cabezas a ocho ocho y media nueve y los héroes griegos de las grandes estatuas pues son de nueve o nueve cabezas y media y entonces se ven gigantescos y algunos artistas como el greco como como el veronés de pronto terminan teniendo hasta once y doce cabezas una figura una proporción que los hace como altísimos como alargados pero hay unos pocos artistas que usan una proporción inversa y es de menos cabezas que esas siete y media estándar uno de ellos es Grau y es muy característico en la obra de Grau que sus figuras tenían menos cabezas eso es súper súper notorio en el San Pedro Claver de Cartagena que yo creo que apenas llega a las seis cabezas y en la historia del arte hay dos súper grandes artistas grandes grabadores ambos grandes dibujantes ambos Grau también era un hombre increíble para la gráfica que precisamente utilizan una escala digamos de personas chaparras de personas pequeñas que tienen menos cabezas estos son Goya y Rembrandt o sea los grabados de Goya de las cosas más notorias es que las figuras pues tienen menos cabezas de lo normal entonces se ven como achaparradas y lo mismo pasa en toda la obra en toda la obra de Rembrandt cuando todos están intentando crear como una supra belleza y entonces están aumentándole cabezas para que estas figuras sean cada vez más elegantes estos tres pintores deciden hacer una hacer una proporción hacer una proporción diferente y uno lo ve en las ritas uno lo ve en todos estos personas femeninos uno ve eso o sea que tienen ese número de cabezas y dentro de eso pues él tiene que distribuir una proporción y entonces es increíble que él tenga el modelo al frente y sin embargo logre construir esa proporción porque cuando uno cambia la matemática del cuerpo varía todo varía la forma de la cara varía la distancia de los hombros varía donde la posición del ombligo o la posición del pecho de las rodillas varía todo de acuerdo a como uno arme la proporción y esto y esto es una de las grandes características de Grau porque por el contrario a lo que pareciera o sea en Goya quizás quedan vulgares estas figuras o sea él representa el vulgo de esta manera pero en Grau es parte de su elegancia que sería todo lo contrario a lo que logró a lo que logró Goya con eso a mi humilde modo de ver esto es conclusión personal me parece sensacional ese análisis de lo que de lo que una figura de Grau lleva de acuerdo con lo que tú dices a eso habría que agregarle algo y es que Grau era en el sentido del arte cosmopolita si se puede decir fue un intelectual es una persona que leía es una persona que iba a cine es una persona que iba a teatro es una persona que iba a conciertos es una persona que estaba al día en la música contemporánea comillas que se llamaría clásica la música nueva pero también de la de la música clásica propiamente y yo creo que como pasa con el cine hay mucha gente mucho artista que no son intelectuales que no son cultos en el sentido de que están pensando que solo en su arte es lo que hay que ver Grau era en ese sentido una persona que estaba de alguna manera al día en lo que sucedía inclusive obviamente en sus mismos compañeros o en sus otros artistas asistía a exposiciones y eso uno lo ve muy poco hoy en día en el terreno del arte y en el terreno del cine por ejemplo se piensa uno por qué no hay cineastas viendo un concierto por qué no hay cineastas viendo una obra de teatro si el cine a diferencia de todas las artes y con perdón tuyo el cine es la mezcla de todas las artes de todas las artes la reina la reina o sea la imagen en movimiento nos ganamos todos sí sí y ahí por ejemplo el hecho que Grau tenía de que todos los detalles decían algo cuando tú haces una una película todo lo que está dentro de la dentro del cuadro tiene que decir algo tiene que decir algo ya sea que usa una lámpara de los años 50 entonces es algo raro o ya sea un carro o ya sea una cualquier imagen está diciendo algo algo y y si se oye una música pues está la música y el maquillaje todo eso pero bueno ese es el terreno del cine que también hay que tener en cuenta que Grau lo hizo Grau cuando volvió a Nueva York en los años 60 60 no finales de los 60 él vive un tiempo en Nueva York en los 70 en los 70 especialmente y allí se encuentra con gente como Warhol y como Brakesh y como John como Mecas que eran gente que estaba haciendo el nuevo cine el cine por ejemplo de Warhol que es una película que tal vez tú has visto que dura 7 horas y que es una toma desde el edificio Newsweek del Empire State 7 horas sin moverse para nada y había otro que era al revés no alcanzaba uno a ver que era la imagen que estaba haciendo y de ahí Grau comienza a hacer cine hace La pasión y muerte de Margarita Gotti que entre otras cosas la acaba de restaurar el patrimonio fílmico hizo Sansón y Dalila hizo después en los años también en los 60 en los 70 hace María y antes antes en los 50 había tenido que ver con La Langosta Azul que es un ícono del cine surrealista latinoamericano que tiene hay una copia que está por ejemplo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y que hace que Grau sea en ese sentido también un un director de cine y además también hay que recordar que en teatro también hizo muchas cosas entre otras que es memorable la escenografía del Rey Lear y ahí recuerdo ahora que tú dices lo de las cabezas recuerdo que pues los artistas eran artistas flacos y él hizo unos vestidos de tal manera que se veían gigantescos proporcionados pero gigantescos entonces eso le daba al Rey Lear y a toda su gente una algo que estaba más allá de la realidad pero la gente no se daba no sabía qué era simplemente lo vivía y eso era eso pues para mí es algo que siempre trato de mostrarle a la gente cómo Grau fue tan especial y tan conocedor de lo que es el arte en sí te agradezco mucho la mención de La Langosta Azul casi que con El Ojo Lloroso te agradezco esa mención porque es que esa película que es de mediados de los 50 es un cortometraje y y ahora que estamos con esta exposición de centenarios y celebrando el centenario de estos grandes artistas que crearon la modernidad que crearon la modernidad y que además de eso pues es toda esta generación de los 20 carajo es que ellos estaban reunidos haciendo La Langosta Azul o sea La Langosta Azul es un grupo de amigos liderado por Álvaro Sopeda Zamudio está Gabriel García Márquez y están Grau dirigiendo imagínense estos tres genios estos tres monstruos dirigiendo esto y resulta que los los actores pues ni más ni menos que son los grandes fotógrafos que ha habido en Colombia que es Nereo López y está Cecilia Porras o sea son de los de los protagonistas de la de la película ¿no? y obviamente es un tipo de cine que nunca se había hecho en Colombia o sea que no no hay un antes ni un después o sea es nuestro es La Langosta Azul es nuestro perro andaluz de para para los que conocen de la historia del cine ¿no? es nuestro Corozapo Temkin o sea es de nuestras de nuestras películas icónicas y que van a y que van a marcar que van a marcar un hito dentro de dentro del proceso de la historia del cine es esa película y en ella está Gravo pero Gravo además tengo entendido que que hace muchas escenografías y colabora en muchas producciones de cine no solo en las que participa dirigiendo no solo en las que creo que alguna inclusive actúa sino sino también pues haciendo la parte de producción artística de la película ¿no? o sea que que está muy claro y bueno por supuesto tú que estás en este mundo de Bogocine y todo esto pues es es evidente que de los promotores y de los gestores del cine en Colombia de los 50 pues está la figura la figura de Enrique de Enrique Gravo que creo que es algo que hay que habría que respetar siempre ¿no? porque es un cine pues experimental realmente o sea todo el cine que hizo Gravo tengo entendido y lo que he visto es un cine que está pues en la experimentación y claro relacionado con Buñuel que mencioné del Perro Andaluz pero también por supuesto con Warhol y con todo este cine que termina siendo pues el el origen del videoarte y de parte del arte conceptual y del arte contemporáneo yo creo que La Gosta Azul es una película de vanguardia y el cine en algún momento dado tuvo películas de estas pero esa vanguardia del cine desapareció bueno pero quiero contarte que García Márquez lo único que aportó para la película fue la idea del cuento la idea de una langosta que tenía radiación de resto fue Álvaro Cepeda Grau y un personaje muy importante en el medio que reunió a los intelectuales y a los artistas del momento que fue Luis Vicente sí Luis Vicente el catalán como como Viña el que aparece en Barranquilla también era catalán y también era librero en este caso Luis Vicente reunía a la gente y él fue así como Marta estaba por su lado hizo una cosa Luis lo que reunió a las personas y de alguna manera también influyó en la modernidad del arte colombiano Obregón y Grau y Ramírez eran amigos de él y iban a las fiestas y a las reuniones que él hacía en el caso de la langosta azul con Nereo es una historia que a mí siempre me parece muy simpática y es que Nereo iba él estaba simplemente tomando fotos prácticamente que nada especial y resulta que cuando van a hacer la filmación que tuvo problemas al fin lograron un sitio donde hacerla un pueblito y allí entonces el día de la filmación el protagonista no llegó el protagonista era el gringo entonces ¿qué hacemos? y ahora ¿qué pasa? cuando ven al fotógrafo y lo miran y dicen tiene los ojos verdes y escogen a Nereo porque tenía los ojos verdes y la película es en blanco y negro pero claro Nereo daba la talla y ahí hay otra historia de que Grau por ejemplo aparece ahí bailando se necesitaba un baile es como un toro que está bailando ese es Grau y hay una historia que se decía en su momento Cecilia Porras Cecilia Porras tenía el cuerpo más escultural que se tenga presente en su momento hay unas fotos que Grau le hizo y en la y en y en la langosta azul ella aparece también bailando ella no le gustaba mucho su cara y si ustedes ven la langosta azul ustedes van a ver que ella está pero siempre tiene un velo en la cara como para que no le vean la cara pero no porque se esté no porque se esté le dé pena ni nada sino porque no quería que la gente la viera ella no como que no gustaba mucho de su cara pero si tenía un cuerpo maravilloso increíble increíble te quiero llevar a un tema que tiene que ver lógicamente con el con el grado que conoce la gente que es el de las ritas cómo llega él a las ritas cómo llega él a ese personaje y por qué ese personaje termina siendo un personaje como de tan larga duración dentro del trabajo de él que creo que lo comienza como a los 70 y lo lleva hasta los 90 o más allá tal vez a los 90 esa es una historia que a mí me parece maravillosa de todo lo que fue Rita Rita la dan por debajía en el mejor sentido de la palabra porque le han dado han hecho gente han hecho cosas como mal que es hacer copias de las figuras y entregárselas a algunos artistas para que los artistas las intervengan cuando eso sucedió con la primera oportunidad en que eso sucedió se le dijo a Mansur se le dijo a Hakana Mijoy se le dijo a Nadine Espina se le dijo a bueno a los a Mercedes Hoyos un grupo de artistas y todos dijeron que no que ellos no iban a intervenir en una obra de grado entonces el grado ha estado más que todo con artistas no digamos ni emergentes sino unos artistas más o menos pero la historia eso la historia de la Rita casi nadie la sabe y consideran que en alguna oportunidad oí que era una prostituta ¿esto qué es? no ahora si uno ve la Rita de la escultura de la Rita la que hay en el Parque Nacional o las esculturas de bronce hay algo que yo quiero contar sin nombres cuando el grado llega acá a Bogotá llega al círculo social de acá del papá de la gente comillas bien las niñas bien que él saca el almirante Grau esos son recuerdos son recuerdos y aquí conoce a una señora que tampoco voy a decir qué hacía porque no creo que la señora le encantaban los pelados y Grau era un pelado de 20 años entonces lo invitaba a su casa y ella recibía con medias con liguero con corsé con sombrero con zapatos de tacón y debajo del corsé no tenía nada si ustedes miran las esculturas de bronce van a ver que lo que estoy diciendo yo es así entonces fue alguien muy importante en su vida que con el tiempo la volvió la Rita esta en un recuerdo de juventud pero pasa una cosa Darío muy extraña cuando Grau muere que lo entierran en el en el cementerio de manga en un cementerio en un mausoleo de la familia es muy raro porque enfrente en una cosa pequeña como de tres pisos no más de tres pisos no de tres de tres cajones ahí había una que se llamaba Rita Grau Rita Grau ahí estaba impresionante hay otra cosa cuando muere Grau en su edificio que se llamaba la máquina de escribir porque ahí tenía también ahí también vivía García Márquez en una época la máquina de escribir cuando él murió la gente del servicio de allá hizo un chance con no sé qué cosas relacionadas con Grau y se lo ganaron la picardía que nos impide hoy tu imagen acá que duramos dos días tú no lo sabes pero quiero contarlo para hacer esto llevamos dos días intentando hacerlo porque no logramos la imagen de Henry Laguado o sea Henry está ahí y es la voz de él no es un mimo no es nadie que lo esté imitando sino él está detrás ahí quien conoce a Grau Bogocine Festival de Cine de Bogotá todo esto él está ahí detrás de esa voz pero el fantasma de Grau Picarón nos impide que lo veamos me gustaría no lo niegas celoso en un momento dado ilustraras algo con el retrato que él me hizo un retrato en que yo estoy de sombrero y con un aparato de cine en la mano es muy buen retrato es muy muy buen retrato de verdad y de alguna manera pues claro eso fue hace muchos años pero bueno eso fue algo muy especial que él me hizo pero fuiste modelo de más de una obra ¿cierto? o sea había algo del fenotipo masculino de Grau que tiene un parecido contigo cada vez que se necesita cada vez que se necesitaba entonces uno acudía una mano una pose ser modelo de eso es complicadísimo tú lo debes saber porque estar uno parado ahí un rato eso se le se le duermen a uno las manos pero él 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 trabajaba él no trabajaba de lleno la obra sino a pedazos entonces pues era era fácil pero siempre casi siempre muy pocas veces él lo hizo de memoria hizo con modelo el modelo era muy importante sí sí bueno pues quiero ya casi vamos a terminar quiero contarte una anécdota aquí para que quede sí resulta que yo pues soy de los artistas que tuvo el placer de no ver dibujar a Grau y lo digo de esa manera porque se estaba haciendo una gráfica de Grau de una pieza importante de Grau que se llama In Memoriam y bueno el taller había hecho el esfuerzo de ir a Nueva York a tomar una super fotografía un super escáner de In Memoriam porque In Memoriam está en Nueva York el óleo original y en el taller signo serigráfico en Bogotá estaban tratando de hacer una gráfica de reproducción sobre esa pieza Carlos Alberto Calvo el director un proyecto de Ardo Bastías y bueno yo pues muy joven estaba ahí dándole vueltas al taller y de vez en cuando iba colaboraba dibujaba peleaba por un color por el otro ayudaba y no ayudaba y la gráfica hay un momento después de muchos colores que se estanca la serigrafía para el que no sepa pues están echando tono a tono tono a tono y a veces se me iba haciendo un proceso muy largo pues la gráfica tenía no sé 50 colores o algo así y todavía no se lograba redondear entonces pues llegó el momento de llamar a Grau entonces el maestro Enrique Grau pone una cita y dice sí téngame todo listo X día entonces lo que se hace pues es que los dibujos se hacen unos acetatos que se han preparado de manera especial y estos acetatos luego se llevan a las sedas para imprimir los colores bueno entonces o se hacen carboncillos o se hacen lápices o leer unos lápices grasos entonces yo me tomé toda la mañana meticulosamente me ofrecí de voluntario y afilé a la perfección la totalidad de los lápices que había ahí y alistamos el lugar de trabajo bueno un sitio increíble para que él dibujara se lesó los acetatos todo y llegó Grau muy sonriente una sola felicidad haciendo chistes haciendo comentarios comentando las obras bueno una caja de música que carisma y llega el momento en que bueno vas a estar acá él se para entra a la habitación todo le parece bien comenta la fila de los lápices no los afiló un especialista eso está increíble y yo bueno entonces llega un momento en que todos se van y quedamos Grau y yo solos en el sitio donde él iba y yo al lado claro yo obviamente de voluntario pues si se partió una punta de lápices yo iba a afilar cualquier cosa y Grau es un gesto increíble es que saca un pañuelo y se empieza a amarrar un pañuelo en su mano derecha y cuando termina como de hacer algo con el pañuelo se voltea y me mira y me dice ¿y tú qué haces aquí? entonces yo maestro estoy aquí para servirle y todo yo lo que quería era verlo dibujar ver ese churado maravilloso que le había visto en muchos dibujos esas líneas paralelas curvas con las que iba construyendo los dibujos complejos entonces no estoy para servirle y me dice no yo no dibujo con nadie al lado sálgase y yo no pero maestro no 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 sálgase y el hombre de humor de pronto se volvió un hombre muy serio que me echó y entonces yo salgo cierro la puerta y me quedo en la puerta bueno todos estaban felices en otra parte contándolo reviviendo los chistes que acababa de decir Grau lo que acaba de hablar de las obras todos estaban felices ya habían abierto whisky estaban todos en fiesta y yo estoy en la puerta oyendo los trazos de Grau nunca lo vi no me dejó y sin embargo lo cuento con mucha emoción porque porque cuando él abre la puerta y nos deja pasar los 50 y pico de tintas fueron resueltos en dos dibujos dos dibujos donde él hace todo un degradado a partir precisamente de ese hechurado con los lapicitos que ya había afilado pero la mano de Grau increíble y él define el tono él marca el tono y dice son estos dos tonos y de pronto la obra cuando se le agregaron hizo y apareció la gráfica en memoria que creo que es una de las mejores serigrafías que se hizo en Colombia pues mira esa serigrafía fue en su momento la más grande en tamaño que se hizo se hacía en Latinoamérica era como un récord Guinness fue es gigante es realmente bastante grande sí señor es muy bella también muy interesante esa historia y esa cosa como mágica que Gerardo tenía de decir esta cosa mágica de pronto convertir una cosa rápido en algo especial sí sin duda y la manera como lo describes tú la situación es muy de él y con el whisky y con el trago y la sonrisa y la seriedad para poder hacer las cosas la seriedad para su trabajo esa manera de transformarse en ese hombre o sea es que un bufón una picaresca esa ironía esa y de un momento a otro la verticalidad para el trabajo la mística para su proceso creativo increíble pues Henry ha sido un placer poder conversar contigo poder para mí también de nuevo Darío te felicito por el conocimiento que tienes no solamente de Grau sino de los de Sigo y también por lo de Grau y también que estés al frente de esto del del Museo de Arte del Tonima y y que te felicito por ese estudio tan grande que tienes y además lástima que no se puedan ver las obras que uno quisiera verlas de fondo y bien muy bien muy bien felicitaciones muchas gracias Henry de verdad por acompañarnos muy importante a Luis Carlos el técnico que nos ayudó claro que sí claro que sí muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos los que vieron el programa hay algunos comentarios algunas preguntas ahí que tal vez más más adelante pronto las contestamos por el mismo chat porque pues se nos ha acabado un poco el tiempo y y pues creo que tenemos que irnos mil gracias a la gobernación al equipo la gobernación al equipo del museo que está por supuesto detrás de esto a Margaret a o Mayra a Luis Carlos que está acompañándonos en la parte técnica y a la dirección de cultura que promueve que promueve esto de Grau por supuesto tenemos esta muestra de centenarios el origen de la modernidad pero pero más que eso creo que tenemos una figura al frente a la que tenemos que volver muchas veces esta vez fue la excusa del centenario pero creo que hay muchos otros temas por los que podemos hablar exponer y estar cerca de la obra del inolvidable Enrique Grau muchas gracias a todos nuevamente Henry y pues que terminen de pasar un buen día gracias gracias y saludos muy especiales a Margaret por estar al frente de ese museo gracias gracias a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.